¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Güen de todo, República Dominicana! ¡Bienvenidos una vez más a... ¡Casados en Caos! ¡Qué feliz nos sentimos en este día! Saber que todos en sus hogares no han recibido con tanto cariño las redes activas, las personas en la calle activas siempre me preguntan y me dicen, Yapor, te voy a mandar a mi papá para allá porque tú no sabes lo que viene. A mí me han dicho, te voy a mandar a mi mamá para allá para que sepa lo que es bueno. Pero me gusta porque la gente se siente muy identificada con el programa, con el show y de verdad que lo han recibido muy lindo y este es el punto de todo, que podamos ayudar, estamos apostando a televisión de calidad, entretenimiento, pero con mucho valor. Siéntense como en casa porque hoy se va a disfrutar con una familia, escúcheme bien para que aprenda, con una familia que dice, ella toma mucho y por eso le alzo la voz. Ahora estamos separados, pero es el peor momento de mi vida. Pero, ¿quién escribió esto? ¿Quién puso el caso? ¿Una señora o un señor? Porque me parece haber escuchado que la que bebe mucho es ella. Es ella. ¿Ah, sí? Sí, entonces él le alza la voz, están separados. En mi casa no es así. Pero en su... Bueno, digo, es un chiste. ¿Cómo que no, Daniel? Es un chiste, es un chiste. Lo que pasa es que tú sabes que en pleno siglo XXI ya las cosas están un poquito más distorsionadas. Oye, ¿verdad que siempre la mujer es limitando las actitudes de los hombres y demás? Ah, caramba. Entonces, ya que estamos aclarando esto, la señora es la que bebe y el marido es el que la está pasando mal. Antes de pasar con ellos, que son el plato fuerte del día de hoy, de darle la bienvenida a nuestros especialistas, a nuestros invitados también, vamos primero a ver qué pasó con nuestra familia de la semana pasada. Giovanni Franklin, hola. Qué chulo reencontrarnos nuevamente aquí en Casados en Caos. Qué chulo verte. Estamos bien, gracias a Dios. Te estoy viendo en el gimnasio, dime, dime. Ya yo fui. Sí, ella está activa. Tengo hasta video. Tengo hasta video. Tú sabes que es importante porque nos estuviste comentando que tenías un problemita de tiroides, un problemita de salud y es bueno pues que comiences a cuidarte, ¿verdad? Pero ahí te estoy viendo a ti en el gimnasio, hasta son horas de estar en casa ya, papachando a esta mujer. ¿Qué fue lo que pasó? Desde las seis. No, 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 no. Cuéntame, ¿cómo te fue? Desde las seis de la mañana. ¿Cómo te fue con la asesoría de Full Marketing? Fue muy bien. Tengo más seguidores. Me están manejando lo que es las redes. O sea, más personas están conociendo de mi servicio. O sea que ha sido una bendición. Bienvenido, Franklin. Gracias. ¿Quién ha venido a recibir su asesoría completa de marketing durante todo un mes? ¡Vámonos! Gracias a Casados en Carlos. Aquí estamos con el señor Franklin Sánchez. Mandado de Casados en Carlos, durante un mes le estaremos brindando una asesoría completa en su mercado digital. Le daremos un logo nuevo, un rebranding de su marca y una estrategia alineada a sus objetivos para que pueda alcanzar el máximo en el mercado digital. Muchas gracias. Vi por ahí fotos del fin de semana en pareja que se fueron con nadie. Cuéntenme de esto, mi amor. ¿Cómo le fue? Eso fue espectacular. Vi que se gozaron en el espíritu, pero se gozaron. Sí, claro. Como pareja nos hemos sido gratamente bendecidos por esta experiencia. Gracias a Dios. Gracias al programa Casados en Carlos. También a Nadia Escanúñez. De verdad, una experiencia maravillosa. Nuestra relación de pareja ha mejorado muchísimo y estamos más que agradecidos. Gracias por esta bendición de haber disfrutado de este campamento en la cual, como pareja, no hemos compenetrado más. Ya vemos que Giovanni ha decidido integrarse al Ignacio, que está haciendo los preparativos. Vamos dando un paso ya de mejoría en el alcance de metas de lo que ustedes quieren trabajar. Sí, estamos orando y yo la estoy incentivando, pero sin presión y que ella vea, o sea, vea el ejemplo en mí, en vez de ella ver como una carga o que me vea como, o sea, como una presión. Y con el ejemplo mío, ella pueda hacer su ejercicio, o sea, que ella lo vea por salud, no lo vea porque yo tal vez la esté atacando o la esté hostigando, o sea, a cada momento. Pues me alegro muchísimo. Gracias por contestar la llamada para ver el seguimiento de cómo va todo por allá en casa. Y hasta la próxima. Bye, cariño. Chao, un abrazo. Adiós. Muy bien, es importante ver todo lo que está pasando porque eso de hacer el seguimiento es una de las filosofías más sagradas del programa. De hecho, para mí, para nosotros, Daniel, es muy importante. No solo que las familias se pasen en este escenario, sino también darle seguimiento detrás de cámara y saber que todo por allí anda perfectamente bien. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos a los mejores dando consejos. Así es. No es por nada, Daniel, pero podemos decir a boca llena que contamos con el mejor team a nivel profesional de toda la televisión dominicana. Así es, y vamos a recibir a los que les toca el día de hoy. Y vamos, un fuerte aplauso para el abogado Alberto Fiallo Vigini, la psicóloga clínica Jennifer Pimentel y el experto en finanzas Juan Carlos Gilbert. Gracias una vez más por estar con nosotros. Ya todos en casa se conocen la dinámica. Ellos envían su historia para que los especialistas puedan ayudarlos a través de la pantalla. Mi esposa ha sido infiel muchas veces. Se lo he descubierto y él siempre lo niega. Una vez le mostré un video que me mandó su amante y me dijo que era antiguo, pero tenía la misma t-shirt con la que salió el día anterior. No sé si él pueda cambiar con terapia o si lo mejor es dejarlo. Caramba, vamos a empezar con Jennifer, adelante. Ay, Dios mío, tantos casos, ¿no? Y todos asociados con lo mismo, infidelidad y qué hago con esto. Yo creo que la mujer necesita un hombre a quien admirar, pero también un hombre necesita una mujer a quien admirar. Y yo pienso que nosotras también en el lugar donde estamos tenemos que también empezar a ver qué estamos construyendo, ¿verdad? O cómo nosotros podemos romper con ese patrón, porque es repetitivo y no podemos siempre estar a la merced de que alguien nos haga sentir valiosas. Yo pienso que es el momento para nosotras cortar con esa cultura, porque ya lo hemos visto, es una cultura machista que nos lleva todo el tiempo a enaltecer el sufrimiento en la mujer. Y tenemos que cortar con eso. Claro que la terapia funciona, claro que podemos intentar muchas cosas, pero empecemos por respetar quiénes somos y hacer respetar eso. Eso desde el punto de vista personal, psicológico, del sentimiento, pero desde el punto de vista legal, la infidelidad es un causal de divorcio, ¿verdad? Eso es correcto. ¿Pero es un delito? No. No, en la República Dominicana no es un delito. El adulterio... ¿Por qué dice que gracias a Dios? No, no, gracias a Dios que tenemos esta asesoría tan importante del punto de vista legal. Pues sí, definitivamente el adulterio es una de las ocho causas que tenemos para poder ir a un juez y pedirle que disuelva el matrimonio. Entonces, en este caso, obviamente ya tendría esa posibilidad y tiene un caso bastante sólido que pudiera llevar a los tribunales. Y ahora, Juan Carlos, tú desde el punto de vista empresarial, económico... Sí, la infidelidad tiene un alto costo económico. Además de la parte emocional, se paga un precio muy alto. Restaurantes, hoteles, viajes, aviones. Tú, Daniel, hablas como que... Regalos. No, 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 señores, no me confundan. Yo también soy un profesional haciendo su trabajo. Compuérdate, Daniel. Adelante, Juan Carlos. Sí, definitivamente la recomendación es, desde el punto de vista de la parte económica, pues alejarnos de esa práctica porque se pierde mucho dinero, se va a gastar mucho dinero y eso va a tener un impacto en el hogar, en la parte financiera. Ahí está. Bueno, mi querida, de parte de nosotros te decimos que... Árbol que nace torcido. Eso lo dice, Karen, yo digo que todo el mundo merece una oportunidad. Una segunda. Bueno, si es una está bien y si es dos, pues quién sabe, pero por Dios, dice que varias veces le ha cometido infidelidades. O sea que, mi querida, espero que estos consejos de nuestros especialistas te hayan ayudado bastante. ¡Estamos de vuelta! En Casados en Caos, Karen, ha llegado el momento de empezar a presentar a los protagonistas. El primero es el caballero que vino y expuso el caso, ¿te parece? Así es. Vamos entonces con la bienvenida al señor Carlos Pineda, ¡venga! Bienvenido, Carlos. Hola, ¿cómo estamos? Carlos, pase, siéntese. Carlos, puedes sentirte como en casa. Aquí todos somos familias. Gracias. Y quiero que aproveches este escenario para que le saques partida a este team que tú tienes aquí que te va a ayudar en tu problema del día de hoy. Don Carlos, ¿qué es lo que está pasando en su casa, en su familia, en su pareja? Bueno, mayormente ahora mismo está un poquito más arregladito porque nos estamos manejando ya verbalmente, nos estamos aclarando. Sí. Cierto punto que teníamos en las casas. ¿Desde hace cuánto están medio arregladitos? Hace como dos meses o tres. Hace como dos o tres meses. No estábamos arreglando, pero eso tuvo que ser una separación. Pero hace un mes, yo me enteré de que estaban separados. Sí, yo no, teníamos dos meses separados entre las casas. Ok. Pero después de un mes nos separamos, yo me fui de la casa y de ahí comenzamos a hablarle al hogar y a tirarnos los paquetitos de que no estaba fallando, que no está pasando, que es lo que está moviéndose. Ah, perfecto. Pero vamos al principio. ¿Usted cuándo la conoció? ¿Hace cuánto que están juntos? Nosotros tenemos ya 14 años, vamos para 15. 14 años juntos. Entonces, cuando usted la conoció, ¿ella era una mujer que le gustaba la parranda, el brindis, la noche? Ambos. Ah, a usted, a los dos. Los dos, porque nos conocemos del mismo campo y nosotros prácticamente, ella vivía acá, yo vivía allá y cuando llegábamos nos compartíamos juntos a mitad de que éramos amigos. Y nos acostumbramos siempre a divertirnos juntos. Salíamos a beber, a bailar y a divertirnos porque era un tiempo que nosotros lo aprovechábamos, que era un mes de diciembre. Claro. Después, en el curso del tiempo, nosotros nos juntamos y llegamos a un límite de pareja. Entonces, no era así. Después que yo la conocí, nosotros nos sentábamos, nosotros nos salíamos así a veces, de día, pero ya en eso de las 10 a las 11 estábamos en nuestra casa. Pero después, luego, ella ha conocido un tipo de persona que te la han llevado a un lugar que no me estaba conviniendo a mí. ¿Y tienen hijos ustedes? Sí, nosotros tenemos dos. ¿Dos hijos? Y una de crianza. Una de crianza. ¡Guau! ¿Y qué edades tienen? Hay una que ya tiene 18, una tiene 11 y otra tiene 7. ¡Caramba! Entonces, usted se queda solo en la casa cuidando a los niños mientras que su señora está brindando con sus amigas. ¡Ah, caramba! Yo necesito saber qué detonó que ustedes se separaran hace tres meses. ¿Qué te llevó ahí a decir, mira, no aguanto más, me voy y te dejo? Sí, hubo unos temitas prácticamente con la niña mía, la que tiene 11 años ahora. Yo caminé un motor en la calle, hubo una persona que le pasó un dinero a la niña mía, como que es amigo mío, pero la niña mía tiene 11 años, pero tiene un cuerpo ya que parece una mujer ya más o menos. Entonces, yo fui donde ella, no me dijo nada, ni él ni la niña me dijo nada, pero ni la mamá tampoco lo sabía. Entonces, yo en ese momento me endiné mucho, cuando yo me di cuenta por voz de otro, no por voz de ella. Y yo me endiné mucho porque, ¿sabe cómo está ahora mismo los casos con las niñas, en menores y los hombres viven, son atutos, somos atutos toditos. Por ejemplo, empezamos a darle 100 pesos a una niña, 50, la estamos llevando a un límite que después, cuando ya ella quiere salir, no puede porque ya está comprometida. Y yo en caso de, sí, yo sé que falté, porque yo fui en un momento de endinación, porque si yo lo hubiera encontrado a él en ese momento, también teníamos problemas. Yo le hablé a ella en un tono muy alto, ella me saltó y me dijo varias cosas que no debió decirme delante de ella. Aunque yo me la comiera en ese momentico, pero debió de esperar que ella entrara para allá y después ella hacerme lo que sea. Pero me lo dijo a mí mismo y ¡bum! Entonces comenzamos a discutir y yo, y ella me dijo, recóge lo tuyo y te me vas de mi casa. Digo, está bien. Ella salió para el campo antes de los padres el sábado, cuando ella quiso llegar y yo estaba allí en mi campo. Pero yo creo que ha llegado el momento de escuchar la otra versión de esta historia. Así es, y para eso vamos a recibir a Marilene Canela, aquí a Casados en Carlos. ¡Bienvenida! Bienvenida, querida. Puedes sentarte, muy bella Marilene, gracias por estar con nosotros. Nos encantaría que nos digas qué crees tú acerca de lo que has escuchado de tu esposa. Corrección, salgo con mis amigas, si es cierto. El mes tiene cuatro fines de semana, puede ser que yo salga dos. Si salgo el sábado y el domingo no salgo, porque soy una mujer joven, tengo mi gusto, trabajo de lunes a lunes en un negocio cogiendo candela, soy 100% en mi cocina, con mi marido, y si él no me saca, pues me saco yo. ¡Ah, caramba! ¿Y qué negocio trabaja usted? Hay un punto. ¿En qué negocio trabaja usted? Yo tengo un puesto de empanada. ¿Usted tiene un puesto de empanada? Tengo siete años todos los días levantándome a las cinco de la mañana, para las seis en punto de estar en ese puesto, hasta las once de la mañana, friando empanada. ¿Trajo alguna empanadita para los conductores del Perú? ¿Aprobadita? No, porque... Es cosa que no le voy a perdonar. No las debe, Marilene. Sí, no las debe una empanadita. Se las debo porque ayer estaba, iban a estar frías, y el punto está caliente. El punto está caliente. Bastante caliente que está el asunto. Miren, ¿podríamos entender entonces que usted es una mujer productiva e independiente económicamente? Me identifico totalmente al 100%. ¿Usted gana más dinero que su marido? En los últimos años, sí. Sí, y eso la ha empoderado de una u otra forma, la hace sentir más fuerte. Bastante, bastante. Bastante. O sea, le faltó darse un golpecito en el muslo. ¿Cómo? ¿Sabes cómo decir? O sea. Bastante. Bueno, está bien. ¿Por qué usted sale sin él? Es la parte que no entiendo. Si se conocieron y los dos bailaban, los dos salían, los dos brindaban, ¿por qué quiere salir sola? Él sabe que en ocasiones me lo he llevado. Como en los últimos tiempos él ha tenido problemas en lo económico por el bajo salario que ha ganado, lo poco es que él consigue, va al hogar, casi nunca él tiene para una salida. Ok. Él como hombre se da vergüenza, no, yo no voy por la calle sin dinero, yo me lo he llevado, yo pago lo que haya que pagar, pero él como hombre me dice, no, María, yo no voy por ahí, entonces yo no tengo dinero. Claro, le da vergüenza, pues. Pues me voy yo. Ah, caramba, es que da vergüenza. Sí. Bueno, algunos hombres, a mí me encantaría encontrarme con una mujer que me brindara en la calle. Sería riquísimo. ¿Es cierto que te ha invitado algunas veces? Sí, perfectamente. Y tú has decidido quedarte? Me decido a quedarme porque no te he acostumbrado a esa vida, de que me den. Siempre me gusta por mí mismo. Usted es macho, usted es macho como los dominicanos. Pero él tiene un motor, si es viernes, voy a salir mañana con mi mujer para que no se me vaya sola, déjame irme con chat en parano hace 500, 600, no vamos, no bebemos dos cervecitas y venimos a contar los dos, no lo vacilamos, pero él ha contado, se da unos humos y María, que está viendo televisión, viendo películas, no se va de ese humo. Yo tengo que gozarme de mi bachatica con mis amigas, ya que él no me acompaña. Claro. Ok, está bien. Ahora, estamos hablando, estamos hablando, Karen, solamente de una parte que puede llegar a ser muy chistosa y con mucha carga de humor, pero han habido problemas serios aquí. Bastante. Creo que el caballero ha llegado a estar hasta detenido incluso, ¿cierto? Sí. ¿Qué fue lo que pasó que lo detuvieron? Él estuvo detenido porque él me tenía que dar un dinero, no me lo dio. Yo, él cobró un viernes, era lunes, no me hubiera dado el dinero y el lunes, yo dejé pasar el fin de semana, el lunes cuando le digo, dame el dinero para lo que tú sabes, yo te debo. Digo, ¿cómo que si tú me debes? Tú sabes que me tiene que dar dinero. Se va en risa. Yo me llené de odio, de ira porque ya tengo tres días esperando el dinero y en nada, porque si tú sabes que tienes que darlo, suéltalo. No, está dando mucha vuelta y quiero llegar al punto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué fue detenido? Yo me lleno de ira, me le voy encima, él se va de la casa. ¿Lo agrediste? Al mediodía. Lo agrediste. Cuando yo le fui encima, cuando él se va de la casa, llega a las seis, tenemos un solar, digo, bueno, cuando estamos incómodos, él se va al solar. Fui al solar, cuando él lo ve en el salón, Carlos, dame el dinero. Sí, yo te lo tengo ahorita, yo te lo llevo ahorita. Me lo fui encima. ¿Lo agrediste? Le agredí otra vez. ¿Otra vez? Otra vez. Pero yo me lo fui encima y en el solar hay unas cosas, uno traste de alguien que vivía ahí y empezó a tirarlo para afuera. Pero Dios sabe que yo estoy buscando cómo él diga, concha, la mujer está guapa, déjame soltarle su cuarto. Pero ni en así. Ni en así. Yo llevé una caja de fósforo, por Dios lo sabe, para que él vea que yo voy a prender el solar porque él es muy apegado al solar, a la casita. Y yo, te voy a quemar el solar, te lo voy a quemar, pero es mentira. Yo para ver si el hombre, ven, 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 Mari, ven, toma tu dinero. No, no. Y entonces, cuando él vio que yo coge el fósforo, él va y me agarra, me sienta un colchón y me agrede. Ah, caramba. Cuando él me agrede, que yo logro soltármela, cojo una taza y le agredo. Lo partí. Ay, Dios mío. Ahí yo misma busqué a la policía, la policía vino, nos fuimos a violencia de género. ¿Y cuánto tiempo estuvo detenido? Como 13 días. Como 13 días. 13 días detenido. ¿Lo que expone tu esposa es total correcto de esa forma o tú entiendes que hay algo que no sucedió así? Hay muchas partes que sí que es correcta, pero hay otra también que ya no lo entiende prácticamente porque es lo que le estuve diciendo. A veces uno hace el rejuego en la calle con cualquier cosita que hace y si yo, por ejemplo, cobro 7 mil pesos, yo le digo, mira, toma esos 3 mil, la quincena, que yo te pague la casa, yo pagué la casa el 30, pero esto que yo me quedé ahora es para yo tener un rejueguito en la casa, con esos 3 mil pesos compra algo y esto no. ¿Eres un hombre fiel en el hogar? Sí. ¿Ha sido fiel? 100%. ¿Ha sido fiel en el hogar? Sí, no tengo quejas por ese lado. O sea, que tu queja solamente es económica. Económica y lo verbal de él. Y lo verbal, la forma en cómo te habla. Cómo me habla. Bueno, además han llegado a un nivel de agresión que ya, ya eso son palabras mayores. Fíjate que se nos borró la sonrisa y todo el humor que teníamos porque ya aquí la cosa sí cambia, cambia de color. Esta familia tiene una particularidad, señores. Entonces, el tema es el dinero y que le sube la voz de vez en cuando. Bueno, aunque han habido temas de violencia, pero se nota que es una pareja joven, tienen una familia bonita, yo entiendo que puede haber un final feliz. Vamos a aprovechar a nuestros especialistas, que pasen con las preguntas y ver cómo terminamos con este caso. ¿Sí? Marilady, ¿cómo estás? Pues mira, escuchándote, se me ocurren algunas preguntas para ti. Lo primero es, tú quieres a Carlos, te sientes en este momento presente hoy, te sientes enamorada de él, sientes que hay posibilidad, quieres intentarlo, sientes que puede funcionar. Carlos, yo no lo quiero porque lo amo. Y me gusta mucho ese macho como hombre. Pero amor no quita conocimiento y primero tengo que quererme yo para después amarlo a él. Gracias. Carlos, te hago una pregunta. Hablaron de un terreno donde normalmente tú vas y pues pasas el tiempo cuando ustedes discuten. ¿Cuál es este lugar? ¿Qué espacio es este? ¿Es un espacio propio? Es el lugar de mi refugio. Cuando yo me siento desalfojado, me siento solo, me siento triste, ese es mi lugar donde yo me puedo refugiar. ¿Y dónde está ese lugar? ¿Es tuyo? ¿Es propio? Es de ella. ¿Es tuyo? ¿Es de ella? Porque nosotros los hombres hacemos casa para dar. ¿Entendía? Eso es de ella. ¿Y cuento? Eso es como, es una motivación para que ella se agregue más a mí en ese lugar. O sea, que eso es un proyecto que tienen ustedes juntos. Claro, y eso tiene mucho tiempo. Ella me dice, véndelo, sal de eso. Yo no lo vendo porque yo pienso en un futuro para ella y sus hijos. No por mí, sino para ella y sus hijos. Carlos, y otra cosa, te pregunto. ¿Es fácil hablar con Mariledi? ¿Señora? ¿Es fácil hablar con ella? Sí, sí, es fácil. Es fácil. Ella es una mujer comprometida a todo. Es una delicia, pero hay momentos que tengo que salirme de del lado. ¿Tú sientes que ella te entiende? ¿Tú sientes que ella te escucha? A veces sí, a veces no. A veces no. ¿Qué más frecuente? ¿Que sí y que no? No. ¿Que no? Que no. Entonces no es tan sencillo porque no me siento entendido la mayor parte del tiempo. Es así. Exacto. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, ella se siente acorralada en algo que ella dice que es así, es así. No hay quien la saque de ahí. Ok. Entonces cuando ella está así, yo mejor. ¿Me entiendes? Debe de buscarle la forma de que dialoguemos, de que hablemos. No, yo la dejo que ella se desahogue primero, que se sienta. Cuando ya yo la veo más calmada, entonces yo la llamo. Y me deja hasta tres semanas y no me busca. En el momento no. ¿Tres semanas? Y no me busca. Para, voy a entender pocas palabras, yo me siento menospreciada por él, porque duramos hasta dos y tres semanas enemigo dentro de la casa. Y él no me busca. Qué difícil esa situación. ¿Por qué hace eso? Lo que pasa es que dice un viejo adagio. Lo que pasa es que dice un viejo adagio, lo que tú quieres, déjalo correr, déjalo volar. Que si vuelve, es porque es tuyo. Y si no, es porque nunca lo voy a pasar. Y como yo siempre vuelvo, él se siente muy seguro. Y va a haber un día que yo no voy a ir. No, ahí está. Ok, pero ojalá no llegue ese momento. Así que a veces yo la llamo, no, aléjate de mí, me empuja. Entonces yo la dejo. Buscando que me diga, ven mami, estate tranquila. Pero él no es así. Es que tú no me entiendes esa parte. Él no es así. Tú te mueves una vez. Sí, tú me empuja y me dices que no, y entonces dime. Se dan cuenta, esa es la dinámica en casa, ¿ok? No hay tierra fértil, no hay un punto donde podamos congeniar, porque tú expresas lo que sientes, y entonces aquí hay una resistencia, ¿no? O sea, esta es la dinámica que se vive todos los días. ¿Ok? Vamos a hablar de eso más tarde. Perfecto. Karen dijo una cosa muy importante y es que ella ve que uno de los detonantes de las discusiones entre ellos es la parte económica. Y menos mal que tenemos a Juan Carlos Gilbeck para que nos oriente un poco, sobre todo al caballero, a ver cómo puede potenciar esa actividad en la cual se desempeña. ¿Estás trabajando, Carlos? Ahora mayormente sí. ¿Qué tiempo tiene trabajando? No, eso es reciente, no tengo ni la primera quincena todavía. Es muy reciente. Sí, muy reciente. ¿Los trabajos anteriores han durado mucho tiempo? Sí, han durado ocho, un año, dos años y así. ¿Cuánto estás ganando actualmente en ese trabajo? En este estoy ganando 20 ahora. ¿Y qué haces en el trabajo? Eso es como un... Eso es una tienda de poner electrodomésticos a la persona en la mesa para que lo vean y lo compren. Uno le busca la forma de rejuego, ¿sabes? Cuesta tanto. Yo voy allá a la mesa, le digo, mira, ella dice que puede darte tanto por esto y eso es una cosa de afuera. Mariledi dice que puedes hacer motoconcho. ¿Por qué no lo haces? Porque el motor mayormente que yo tengo ahora mismo no está actuado para hacer motoconcho. Pues está actuado para eso. Mariledi, empanadas. ¿Trabaja, lo hace todos los días? Todos los días. ¿De qué dice de 6 a 12? Me levanto a las 5 de la mañana en casa, duró una hora ahí preparando ingredientes y a las 6 en punto me voy al negocio hasta las 11 de la mañana. ¿Cerca de tu casa? No. ¿Ahí? Vivimos en pintura en Herrera. Me desplazo al 12 de Jaina. ¿El punto hay otros negocios? ¿Solamente estás tú? Hay competencia. ¿Tiene competencia? Sí. ¿Y solamente hace ese turno? ¿No trabaja en la tarde, en otro horario? No, no trabaja en otro horario. ¿Cuánto más o menos tú haces diario? ¿Carlos lo sabe eso? No. ¿Carlos no lo sabe eso? Ustedes tienen finanzas independientes, no las comparten, cada uno tiene una responsabilidad. Sí. ¿Y Carlos cumple con sus responsabilidades? Con el pago de la casa y la comida, pero la comida yo entro más. Tú tienes un tema de que tú generas diario y el no. ¿Cómo eso impacta la relación? Por eso, como yo genero diario, él... Se recuesta. Siento algo. ¿Tú sientes que él se recuesta? Pero tú dices que él es bien... Sí, me explico. Ejemplo, hay que pagar el internet, hay que pagar el colegio. Mari tiene que ir al salón, Mari tiene que ir a las uñas, el niño se tiene que recortar, la niña necesita interiores. Carlos no tiene nada de eso pendiente, porque Mari lo resuelve. Pero entonces las responsabilidades económicas no están bien definidas. No. Ok. Pregúntale cuándo se paga el internet, él no sabe. ¿Cuándo se pagan los colegios, él no sabe. ¿Cuándo se paga un aire que se está pagando, él no sabe? Él solamente paga la casa. Él paga la casa. Pero la que tiene las fechas, el compromiso, soy yo. Por eso me siento mujer y hombre en el hogar. Y por eso salgo a beberme mi cervecita. Porque si yo resuelvo a papeleta, yo puedo salir a beberme mi cervecita. ¿Tú sientes que eso te da derecho? Eso me da derecho y me da fuerza. Ahora, él no quiere que yo tenga esa fuerza, que se ponga los pantalones y el bagay. Una última pregunta, el solar, ¿quién lo sacó, quién lo compró? Entre los dos. Entre los dos. Sacamos entre los dos. Perfecto. Ya hizo sus preguntas, Alberto. Ahora, desde el punto de vista... Me gustaría saber, porque ella mencionó, ¿ocho años vendiendo empanadas? Siete. Siete. Entonces, me imagino que el carrito, ¿en qué condiciones está él? El carrito a mí ya está muy enfermado. Sí. Sí, porque actualmente tengo una enfermedad... No es una enfermedad grave, pero sí me la ha producido el carrito por las fuerzas que hago. Porque es un material muy pesado. Y unas gomas que cambiándole, cambiándole, cambiándole a cada rato. Y tengo que empujarlo, desplazarlo al lugar donde lo guardo y sacarlo. Vamos a pasar inmediatamente, confía yo, a ver qué preguntas tiene para ustedes. María Leidy, ¿están casados legalmente? No. ¿Están en unión con sexual? Sí. Ok. Háblame de la agresión verbal que tú reclamas que él tiene hacia ti. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú dices violencia verbal? ¿Pudieras darnos unos ejemplos? La violencia verbal, un ejemplo... Sí, le voy a reclamar, porque siempre lo delillo es por lo económico, algo que ellos le reclaman. Que hay que pagar esto, que hay que comprar esto. Y él no está de acuerdo, entonces él me dice, tú siempre es a zarar. Ya tú vas a empezar. Vaina del diablo. ¿Perdón? Vaina del diablo. Ya tú vas a empezar, ya tú vas a zarar, ya tú vas a joder. Él me da un punto que me duele mucho, que yo nunca he tenido buena relación con mi padre, ni con el papá de mi primera hija. Y él me da ahí, donde me duele. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dice? Un ejemplo me dice, tú no ves que ni tu papá quiere saber de ti. Tú no ves que ni Giancarlo quiere saber de ti. ¿Dónde él sabe que no es así? Entonces él quiere que en la noche, ¿cómo te recibo? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él quiere en la noche? ¿Cómo es? Tocarme como mujer, ¿cómo te recibo si en el día me eriste? Se ha presenciado, este episodio de violencia tuya hacia él, ¿ha pasado antes? Varias veces. Varias veces. O sea, ¿tú te acostumbrás a entrarle a golpe? No, yo no siempre le entro a golpe, no que le entro, que me le voy encima. A veces más suave. Y él responde, porque en tu escenario, él siempre salía, digamos que para evitar una situación, él siempre salía de ese episodio de conflicto, de conflicto físico me refiero. No, él a veces me empuja. ¿Te empuja? Me empuja o me horca. No te horca. Ok, ¿los niños presencian eso? Sí. Y mi hija del medio está muy afectada por eso. ¿Y la hija del medio está afectada? Me la han mandado hasta psicólogos del colegio, porque ella estaba ya reaccionando en el colegio con esa actitud y cuando me llamaron que yo hablé de la situación, me dijeron, por ahí viene, por el hogar. Por ahí viene. Pero yo le expliqué a él, la niña tiene que quedar psicóloga, eso es sinvergüenza. Él no entiende que él y yo estamos sembrando eso a la niña. Que por esa mayor parte hay que cambiar. Gracias por compartir el valor de compartir eso. Carlos, 13 días ha arrestado. Sí, señor. ¿Por qué tanto tiempo? Después que ella tira la cadena, entonces lo agarra el ministerio. El ministerio público tiene mucho conflicto con eso. Porque hay parejas que después que salen de ahí, salen más agresivos. Ok, y con relación al trabajo, ¿tú sientes que eso impactó hasta cierto punto? Porque yo te veo joven, eres trabajador, por lo que dice Mari. Es decir, ¿por qué no tienes un trabajo que pudiera generarte mayores ingresos? ¿Tú crees que eso ha influido hasta cierto punto? Sí, sí. Explícame eso. Me ha afectado mucho porque prácticamente ahora cuando yo he buscado trabajo, porque mi conducta era buena, en un sentido. Yo tengo muchos cursos hechos, soy cocinero profesional, fui militar también y soy chofer, tengo licencia de categoría 3 y todo eso. Pero todo eso define a una persona que pudiera estar teniendo mayores ingresos. Es decir, un empleo formal. Un empleo formal, pero ahora esto me lo impide. ¿Esto te lo impide? Esto me lo impide, porque cuando yo voy y busco trabajo, que me ven mi currículo, así sí está bien, venga, me entrevistan. Pero cuando me mandan a buscar el papel de buena conducta, se cae todo. Porque tú cuando lo buscas, ¿no te lo dan? No me lo dan. Ok. Vamos a recibir a una pareja muy especial, muy queridos por todos los dominicanos. Él es comediante, actor. Claro, también. Y su queridísima esposa también. Sí, es una actriz uruguaya que ya ha hecho una gran carrera con nosotros en República Dominicana. Para un fuerte aplauso, recibir a Luis José Germán y Luli Rocha. ¡Venga! ¡Bienvenido! ¡Feliciente, gracias a todos! ¡Bienvenido! ¡Qué hermosa! Bueno, déjame dar un besito. Gracias por estar. Hola, Luli, ¿cómo estás? ¡Qué herida! ¡Qué herida! ¡Luis José! ¿Cómo estás tú? Por favor, pasen adelante. ¡Casada! ¡Un placer! ¡Un placer! Bueno, lo que saludamos aquí nos van a dar. Gracias por estar con nosotros. Esta es una pareja que, bueno, todo el que lo sigue, ¿sabe? Llevan muchos años juntos ya. Y sé que algo bonito tienen que aportar, no solo para todos los dominicanos en sus hogares, sino también para esta hermosa familia que está hoy en el set de Casados en Casa. Jennifer, adelante, por favor. Si bien es cierto, si con quererlo fuera suficiente, no tuviéramos aquí hoy, ¿ok? Yo creo que el amor es sumamente importante, pero me preocupa mucho el caso de ustedes, porque no solamente es que hay respeto, hay violencia, hay también invalidación, y yo te siento muy agotada, te siento cansada, y eso detona en que no haya forma por dónde entrar, porque todo el tiempo estoy tomando únicamente lo que reafirma lo que ya creo, porque la mente suele hacer eso, toma la información que reafirma lo que ya yo pienso, y no nos permite modificar ese modo de conducta. Entonces, yo a ambos los exhorto a que busquen ayuda, aquí estamos, de mi parte, yo me quedo a su disposición, ¿ok? Porque necesitamos empezar desde otro lugar, porque ese lugar, de repente vengo con mi hija, tengo una experiencia negativa, sufro abandono de parte de su papá, me siento desesperada, de repente yo vengo con la ilusión de crear un hogar, de formar, comprar un solar, o sea, desde el lugar donde empezaron, probablemente de forma individual, no estaban en el mismo sitio, y eso hace que los caminos no se vean en la misma dirección, ¿ok? Entonces, ¿qué yo les sugiero? Que se sienten desde el amor a escucharse, porque inclusive hace un rato intentaron conversar y no hubo manera, porque todo el tiempo quiero defenderme de argumento. Yo voy a hacer un poquito más chismosito. ¿Ah, sí? Estaban peleando hasta por el largo de las uñas de la señora. No. Sí, sí, yo los escuché, yo los escuché. Entonces, el fondo, el fondo es, estoy intolerante a escuchar, y cuando yo intento comunicar, no me siento, me siento invalidado, porque siento que todo el tiempo me están señalando con el dedo, y eso es lo que está pasando, ¿ok? Mientras señalamos, nunca nos vamos a entender, porque me voy a defender, una acción trae una reacción, y cuando me siento señalado, me tocan la herida. Entonces, yo pienso que lo que debe funcionar a partir de ahora es una comunicación desde lo que siento, no desde la situación, sino desde lo que siento, y desde ahí, pues, quizás sea un lugar más sano para empezar. Gracias, Jennifer. Continuamos, pues, puede ser con Juan Carlos. Marile, algo muy importante, el hecho de que tú en este momento sea la persona que esté aportando más, no te hace el hombre del hogar. Tú debes, muchas veces circunstancialmente eso pasa. En mi caso, cuando yo me casé, mi esposa aportaba más al inicio, pero ella seguía siendo la mujer. Tú debes manejarte con humildad y no te hace eso, no cambia tu rol. Tu rol en tu hogar es ser mujer y debes mantenerlo. Yo te sugiero que incrementes otro turno de las empanadas, puedes comenzar también a vender en la tarde. También haz una diferencia de la competencia. No importa la cantidad de personas que estén ahí vendiendo, pero dale un toque diferente, ya sea en el precio, en la calidad del producto, en la cortesía con que trate a tus clientes. Pero diférenciate de todas esas personas que están ahí y tú vas a ver que los clientes te van a ir prefiriendo. Carlos, debes, primero te sugiero que mantengas el empleo para que una persona que cambia mucho empleo no se ve bien en el currículo. Y debes, como dice Mary Lady, comenzar a hacer ese motoconcho. Comienza a hacer el multi-empleo para que incrementes tus entradas porque definitivamente la parte económica juega un rol muy importante en la dinámica que ustedes tienen en este momento en el matrimonio. Ahorra para que puedas tener un mejor motor y puedas también atraer más clientes. En esa zona donde ustedes viven, los motoconchos tienen una alta demanda. Sí. Excelente. Quiero preguntarle a nuestro invitado, Luis José Germán, si en algún momento de tu matrimonio ha pasado algo similar, tu esposa se ha visto quizás aportando más al hogar, ¿cómo se ha manejado esa situación? Ella está aquí. Ella está aquí. ¡Queremos escucharte, Luis José! Quizás esa dinámica de tú te sientes el hombre porque hoy te fue así o en tu carrera te ha ido más y te sientes más exitosa, por lo menos por esa línea. No. Yo que conozco a Luis José. Gracias, Daniel. Hace muchos años, sé que siempre ha sido la mujer en su hogar. Perdón, no, mentira, mentira, Luis, perdón. No quise decir eso. Adelante, Luis José, mejor no te ayudo. Yo creo que hoy ellos son los casados en calle. Oye, ellos hay como una cosa interna, vieja. ¿Qué? ¿Quién como tú? Mira, tú sabes que Luli y yo tenemos muchas cosas en común y en los momentos de crisis hemos salido a flote porque es que el amor y el orgullo no van de la mano. Entonces nosotros hemos puesto siempre eso sobre la mesa. Obviamente hacemos lo mismo, trabajamos en lo mismo, entonces tenemos la misma pasión y entendemos cómo es el negocio también. Yo creo que el momento más difícil que nosotros pudimos haber tenido, sin embargo, fue de los momentos más maravillosos que hemos estado juntos, fue en pandemia. Porque precisamente en pandemia, nosotros en el sector artístico, que nos vimos sin un kiki y entonces viendo los 24-7 la cara, era un desafío. Sin embargo, nosotros veíamos la cara de nuestros hijos y los veíamos dentro de sus burbujas tan felices y nosotros lo que hicimos fue meternos en la burbuja con ellos. Perdón, perdón, eso es determinante. Si ustedes no son felices, sus hijos tampoco lo van a hacer porque eso se lo van a reflejar a ellos. Por eso tienen que sanar ustedes primero para que todo el círculo familiar sea feliz. ¡Guau, qué bello! Esto merece un aplauso. Estoy de acuerdo. Bueno, después de escuchar a nuestros invitados... Igual lo dijo, o sea, hizo así, nunca dijiste el tema que te preguntaron, pero queremos saber. Es que no hay, es que no hay. Nosotros vimos el intercambio. Me gusta, me gusta. Alberto, tu turno. Sí, yo quiero tomarlo desde lo que decía Luli. Y estoy completamente... Yo no creo que tu rol sea, my lady, yo no creo que tu rol sea ser la mujer de la relación. Tu rol es ser feliz. Y si eso se expresa a través de ese empoderamiento que tú muestras, que de hecho lo admiro, te lo felicito. Una mujer empoderada, yo creo que es un aplauso. Sí, y trabajadora. Sin duda. Ahora, hay una cosa que sí tengo que traer a tu atención. El incendio en República Dominicana está penado con 30 años. Entonces, la próxima vez que te agarre un fósforo, piénselo, por favor. La agresión también puede ser una razón para crear algún tipo de disfunción en los niños y en la crianza de los niños. Eso también puede ser una razón en la eventualidad de un divorcio, de que la guarda sea otorgada al padre. Quien ha exhibido la mayor cantidad de agresividad en esta historia es tuya. Cuidado. Cuidado con esa parte. Bien. Con Carlos. Carlos, me preocupa que tú pienses que el hecho de haber estado 13 días detenido podía generar algún tipo de impedimento para que se te entregue lo que se llama lo que llamamos como carta de buena conducta, que no es más que una certificación de no antecedentes penales. Si te ha pasado eso, no debe pasar. 13 días detenidos, no. Lo que lo genera es una sentencia definitiva y yo te pongo a disposición tuya todos los recursos de mi firma para poder resolver esa situación. Excelente. Tú vas a tener una certificación de no antecedentes penales y vas a poder tener un trabajo formal y además vas a ganar más para que haya mucho mayor equilibrio en el hogar. Eso. Muy bien, muy bien. Gracias a... ...de saber qué va a suceder con esta familia. ¿Lograrán pasar del caos a la armonía, Daniel? Como dicen por ahí, hasta aquí llegamos nosotros. Ya la decisión es de ellos. Primero, vamos a pedirle al caballero que se ponga de pie. Ahí está. Y le voy a hacer la pregunta del programa. Caballero, ¿usted está de acuerdo conseguir las recomendaciones de todos nuestros expertos? ¿Y de esa forma poder pasar su matrimonio del caos a la armonía? Perfecto. Perfecto. Yo acepto. ¿Está de acuerdo? Acepto. Muy bien. Si quieres recuperar su mujer, caramba. Marlene, ponte de pie, por favor. Vamos a ver qué pasa con la empoderada de la empanada. ¿Está dispuesta tú a aceptar todas las recomendaciones de nuestros especialistas, de nuestros invitados, para ponerlo en práctica y lograr pasar tu matrimonio del caos a la armonía? Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Porque el amor siempre triunfa! ¡Abrazo y beso! ¡En el centro! ¡En el centro! ¡En el centro! ¡Sí, bien recordamos! Bien recordamos que ella dijo al inicio del programa ese macho que me gusta, que me enamoré. ¿Te acuerdas? ¡Abraza a tu macho ahí, caramba! ¡Que es tuyo! ¡Claro que sí! ¡Cállate! ¡Pasé el teléfono porque estaba vibrando! ¡Ah, no! Es que siempre que vibra en estos episodios es porque algo tienen para mí, mis amigos. A ver. ¡Ay, mamá! Mira, 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 mira. ¡Ay, claro! Escuchen esto. No podían dejar de pasar. ¡Ay, yo tengo amigos finos, mi amor! No, no sé tú, pero tengo amigos... Mira esto, mira esto, mira esto. Mis amigos del Ban Reservas han estado pendientes de su caso y nos informa que quiere regalarle un carrito nuevo a Marilene para sus ventas de empañadas. ¡Tiene que regalar un carrito! ¡Woooh! ¡Woooh, woooh, woooh, woooh! ¡Esto! ¡Felicidades, mi amor! Para que no tenga que mandar a nadie a empujar y usted misma se lleve su parrito cómoda. Vamos, vamos con toda esta alegría. Vamos a recordar el programa que tenemos la semana que viene. El caso de la semana que no. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Somos la familia Ubrí Díaz y venimos solucionando otro problema en Casados en Caos. Porque yo peleo mucho porque él no me da el tiempo necesario en la casa. Que a veces me estresa por las discusiones, que en la mañana a veces se levanta peleando o me pone la mente grande. A veces hasta con el mismo niño me pone a discutir. Eso me pone en la mente que yo no quiero ni siquiera estar en la casa a veces. Porque a veces en realidad no me gusta la pelea. Y por eso voy ahí esta semana a Casados en Caos. ¡Venga! Muy bien, felicidades. Además, eso es de parte de Manreserva, pero de parte mía. Ajá. Una caja de cerveza directo en su casa para que celebre. Puta, me le gustó su cervecita. Me entusiasmé, pero era broma. No, no puedo apoyar eso. Gracias, señores. Gracias por estar con nosotros en este episodio de Casados en Caos. Gracias a Luis José Germán, a su bellísima esposa, a nuestros panelistas, Piallo, Pimentel, Juan Carlos Gilber, todo este público presente. Y gracias a ustedes por recibirnos con amor, señores. Y recuerden... Recuerden que no es lo mismo luchar solos que luchar en familia. ¡Vaya, chao! ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima! Gracias.